Hola, me llamo Francisco Santamaría y soy acupuntor, osteópata, naturópata. Estoy en la escuela Siyuan, haciendo un curso sobre acupuntura del doctor Richard Tan. He practicado este método durante un año aproximadamente, ya que lo estudié en otra escuela, y con resultados muy buenos, con mucha eficacia, sobre todo en el aspecto del dolor. Lo que me aporta esta escuela sobre otras escuelas es pequeños detalles que se te hacen ser más eficaz o llegar a resultados menos óptimos. El método me parece muy bueno y muy eficaz y muy rápido, con resultados verdaderamente efectivos. Ya está. Gracias.